¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que tienen telepatía los cabrones Que cuando estoy jugando O sea, todo el día Pero eso es otro punto Cuando estoy jugando Se meten al pinche internet a causar lag, güey ¡Ay, cómo me caga esa madre, güey! Pero pues les voy a enseñar a cómo Cambiarla cuando enseñé al pinche modem Y pues comenzamos con el tutorial Nos metemos primero a su navegador de preferencia Yo prefiero Google Chrome Porque pues se traduce si está en inglés Y borran lo que esté por aquí por arriba Y ponen estos números Le quitan esto Así Le ponen ese número Que se los voy a dejar en la descripción Para que nomás copien y peguen Se los va a mandar a una página así Ya va a tener esto de admin Que no le borre nada Va a pinche policía Deja tu puta madre otra vez No le borre nada De contraseña le ponen password Que se los voy a dejar en una anotación Aquí en toda la pinche pantalla Password Los va a mandar a Lo va a redireccionar A otra página Que a veces apura Que vendría siendo esta madre De aquí no le mueven nada Esto si acaso les aparece en inglés Pues lo cambian a español Se van hasta acá Hasta abajo Y si lo tienen en inglés O si se metieron en otro buscador Pues no importa Solo buscan el apartado este Que haya configuraciones de seguridad O si lo tienen en inglés O en otro idioma Solo se van a esto Pues ya sabemos que esto vendría siendo Lo de seguridad Los tipos Aquí no le mueven nada A esto Van a tener un pinche numerio Y letras Aquí Se lo borran Todo se lo borran Y le ponen Otro Otra clave La que ustedes quieren Si le quieren poner Joto el vecino Pinche gobierno puto Lo que sea Lo que sea Ya sea celular Estable Lo que tengan conectado A su internet Los va a sacar Los va a sacar El internet solo Lo saca Y lo van a tener que volver a conectar Pero ahora con la contraseña Que ya Que ya le pusieron Esta madre funciona Porque pues Yo no lo voy a hacer ahorita Porque si no Se va a salir la compu El celular Y voy a tener que volver a Pinche A olvidar las contraseñas Y volverlas a poner De las dos cosas Y pues Me van a regañar Porque pues Esta mi familia En el internet Y se van a salir Y ya saben lo que va a pasar Van a meter una putiza Y nadie quiere eso O si Bueno pues Ya que termine De hacer esta madre Le pican aquí A aplicar Y No les va a cargar La página Porque lo va a sacar Del internet Así que luego Se van aquí Minimizan Si es Windows 8 Pues nomas Pican aquí O Si es Windows No se que Le pican aquí Le ponen Mi equipo No se que mamada Y aquí Le va a aparecer La El nombre De la red Nomas le pican Aquí Si es Windows 8 Le pican Donde dice Dejar de recordar Esta red Para que se elimine La contraseña Anterior Nomas le pican Conectar Y le va a aparecer Que pongan El nombre De la contraseña Ya se lo ponen Y ya va a ser todo Y bueno Espero que les haya gustado Este tutorial Yo se que muchos Ya saben esta madre Pero hay otros Que no saben Y pues Espero que les haya gustado Ya saben Denle like Si les ha gustado El tutorial O video No se Compártanlo Con más gente Para que el canal Crezca Y ya saben Como siempre les digo Muchas gracias a todos Y a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!